Buenos días, hoy estamos enfermos ¿Es lo que hay? Enferma tú, yo estoy buenísimo Pues yo estoy malísima, la verdad Creo que se me ve en la cara Pero buenos días igual, ¿verdad? Venga, empezamos Cuides cari Eh, es que me tengo que ir Asumidamente llevo ya unos días Muy resfriado y encima Ayer me vino la regla y me siento como si me hubiera atropellado Un tranvía entero Pero aún así hay cositas que hacer Me voy a tomar el frenador y pa'lante Que por cierto no me lo he tomado Mira la lavadora Perse va a trabajar y yo Tengo que ir a hacer unas gestiones al banco Importante, me da una pereza horrible Porque todo lo que sea ir al banco ya Me genera ansiedad de la mala Organización que siempre hay Y las colas que hay, o sea que fatal Y luego por la tarde tenemos un festival de Bershka Que podéis imaginaros las ganas que tengo ahora mismo Pero es trabajo, así que hay que hacerlo Y ahora vamos a tener la lavadora Y ahora vamos a tener la lavadora Bueno, estos días, aparte del cambio de tiempo que ha hecho Que es al menos para mí, y creo que en todo el mundo La piel se repercute un montón, sobre todo con el frío O sea, de pasar el calor a de repente mucho aire frío y tal Tengo la piel bastante mal, como bastante seca para lo que lo tenía Y también, entre eso, las bajadas de defensas porque estoy malita La regla, que evidentemente también afecta Y llevo unas semanas de mucho estrés y ansiedad Bien controlados, los he gestionado bastante bien Pero al final la piel habla por sí sola O sea, aunque tú lo gestiones, eso ahí se mueve y sale de alguna manera Y para lo bien que tengo la piel yo, pues la tengo bastante raruna Aparte que la tengo seca Tengo por aquí granitos, aquí me salió una reacción que no se me va En plan, salen granitos y vuelven a salir todo el rato Por la frente también Es que en la cámara no se ve mucho, ¿vale? Y estas ojeras, vosotros sabéis que yo no soy persona de muchas ojeras Y las tengo ¿Por qué os cuento esto? Porque cuando tengo la piel más mal, intento cuidarla más Que yo ya sabéis que la cuido mucho Pero intento cuidarla de más Y a veces pues con lo que utilizo siempre pues no es suficiente Y he estado probando desde hace días ya unos productos que me están yendo bien Me están calmando bastante la piel y estoy bastante contenta Porque son productos naturales, por eso me gusta aplicarlos ahora que tengo también la piel mal Porque siento que así no altero lo que es la piel con química La marca es esta de aquí, se llama Arganur Y ya os iré enseñando más productos Pero ahora os voy a enseñar lo que estoy utilizando ahora por la mañana Es una marca totalmente natural, orgánica y cruelty free Que me parece súper importante de decir Y básicamente es que notas que te estás poniendo algo natural Porque no tienen perfume, los productos, o sea, huelen Es que no tienen perfume pero a la vez te huele como a limpio Como a que no tienen nada Que te estás poniendo cosas naturales en la piel Están todos hechos con ingredientes esos súper naturales Y tienen tanto tratamientos faciales como capilares Como aceites esenciales Tratamientos corporales, tienen muchas cosas Así que, bueno, eso Ahora que tengo la piel limpia Lo primero que me voy a aplicar es la bruma facial Que así nos hidrata Y así nos proteja un poco la piel Porque está hecha con aloe vera Y entonces pues para contaminación y todo Nos va a ir muy bien La rutina que estoy teniendo de noche Obviamente no tiene nada que ver con esta Ya como esto es un vlog Pues ya lo veréis por la noche Porque también tienen productos de desmaquillar y todo O sea, tienen de todo Así que ya os lo enseñaré Espero que se absorba un poquito Importante, serum Porque últimamente no lo he estado utilizando tanto Sobre todo en verano Porque la verdad que la piel la tengo súper hidratada en verano Porque entre cremas y todo Pues muy bien Pero es que ya os digo que a mí el frío de repente Yo tengo la piel grasa y me corta esa grasa Y de repente se me escama Así que serum siempre Y estoy utilizando este de vitamina C Para darle un poco de salud y energía a mi cara Que creo que lo necesita bastante ahora mismo Y así pues mira Deja muy luminosa la piel este serum Como que tienes la piel radiante ¿Sabéis? Ya lo veréis Y como os digo es que no huelen a nada No sé, huelen a limpieza No sé cómo deciros A mí en concreto me gustan los olores Pero es verdad que cuando usas muchos productos Al final tienes aquí un poco rey Que no sabes ni a qué huele Conozco a mucha gente Por ejemplo mi madre Que no le gustan los olores El serum queda súper absorbido O sea, no tengo nada No sé cómo explicaroslo Pero no sé si podéis ver Que la piel queda un poquito más luminosa Luego la crema hidratante como siempre Esta es como para piel seca Que yo en realidad tengo más grasa Pero como os digo le hace falta hidratación Entonces voy a utilizar esta que es la de Día De piel seca que hidrata mucho Y además tiene un actor de protección Que aparte nos pondremos más Porque me están saliendo manchas Y el otro día en In Out me dijeron que controlase Y me pusiera más protección Porque me iban a salir manchas con el tiempo del sol Aprovecho para enseñaros la otra también Que me va súper bien La piel mixta y grasas Y va súper bien Porque la textura es muy agua Y no notas nada en la piel La verdad que me gusta muchísimo esta Lo que pasa que como queda todo el día Y me quiero maquillar Una cosa que no soporto Es que el maquillaje quede mal Porque no esté hidratada la piel Así que vamos a poner La de piel sequita Y que nos dé Un subidón de hidratación Bien grande Las cremas sí que huelen Y os juro que es un olor tan rico Y por último antes del maquillaje Protección solar Always forever and ever Esta es del 50 O sea de facto no es protección 50 A mí me he puesto tan el pelo No Bueno, un día más perdiendo el tiempo Y cabreándome con el banco Desde que estaba más tiempo Pero bueno, he estado media hora Para que me digan Que tengo que pedir cita con mi gestor Gestor que no es en la misma sucursal Porque yo estoy empadronada en casa de mis padres Así que bueno, pues nada, tiempo perdido No pasa nada, si lo llevo a saber Pues llamo directamente a mi gestor y ya está Pero todo con una sonrisa, estoy intentando ser positiva en esta vida Pues en vez vamos a hacer más cositas Tengo que, parece el día de la marmota en estos vlogs Tengo que seguir subiendo cosas a Vinted Y tengo que grabar el contenido de Revolve Que os enseñaré las cositas que me llegaron Que hace ya como tres semanas Hace como tres semanas y no lo he grabado todavía Estoy como en un modo muy deshacerme de cosas Porque cuando tengo mucho caos Necesito sentir que me deshago de cosas Por eso también estoy como vendiendo a saco Vinted Porque al final son cosas que no hacen nada en casa Solo me ocupan, solo me agobian Y pues mira Le saco otro partido y hay alguien que también lo puede reutilizar Así que vamos a hacer eso primero Tenemos a Kinder No has hecho la cama, ¿eh? Kinder Madre mía Y panelita Hola Por cierto, os enseñé otro día en Instagram Esto de aquí Tal cual, me las compré O sea, el día que llegué a casa O sea, el momento en que llegué a casa Os lo enseñé Para los que no lo visteis Os lo resumo aquí Básicamente yo no sé estar en zapatos en casa Tengo que estar con zapatillas O chanclas Pero ya, ahora las chanclas Pues yo ya tenía frío en los deditos O sea, para sacar los perros No me gusta ponerme de bambas Porque me da palo Entonces tampoco uso las zapatillas Porque tienen una suela que no es suficientemente resistente Y aparte de que se enguarran y luego estás por casa Si llueve o lo que sea Drama asegurado Entonces quería Los zuecos estos de crocs peludos Tienen un precio bastante elevado, sinceramente Entonces, buscando Porque me los iba a comprar por Alispre Encontré estos de aquí que son de Oisho Y son preciosos Son monísimos Son comodísimos Y por $19,99 Que me parece súper bien Súper económico Y lo guay es que esto Se quita así Quitas el forro Lo puedes lavar Y todo perfecto Y esto Bajas a la calle lloviendo Que por cierto Ya me ha pasado Y no se enguarra ni de nada Total, que no me las quito No me las quito O sea, he llegado a casa Y lo primero que hago es ponerme esto Entonces creo que me voy a comprar las grises Porque la idea era Que fuera un zapato Para salir a la calle Pero si salgo a la calle Y me lo pongo en casa Estamos en las mismas Así que Os lo recomiendo muchísimo O sea Recomendaciones del día Por cierto Antes de sacar La otra lavadora Quiero hacer una reflexión Quiero hacer un comentario Aparte de los comentarios Que a veces recibo en Youtube Si os da palo Que os hago una chapa No pasa nada Podéis pasar el vídeo Yo no obligo a nadie a estar aquí Así que Me da igual O sea A quien le interese Lo que digo y lo que hago Perfecto Y a quien no Pues yo no obligo a nadie A estar aquí Ahora que llevo una temporada Como que hago mucho menos contenido en Youtube Que subo menos Estoy muy desconectada de Youtube Me he dado cuenta Que cuando ahora subo un vídeo Creo que es la plataforma En la que más hate hay O sea Bueno, Instagram, tela Pero Youtube igual O sea, en Youtube Tengo la sensación De que expongo muchísimo mi vida Porque veis días enteros conmigo Veis mi relación Veis mi casa Veis mi familia Veis todo Y siempre Hay comentarios negativos Siempre Pero hay más comentarios negativos Que no es que aporten O sea, comentarios como Eh, que pesada eres Tocando el pelo todo el rato Me da igual O sea, es mi pelo Es mi vida Y yo no estoy obligando a verme Entonces si te ponen el vídeo O sea, que me toque el pelo Pues te vas del vídeo Y el tema ya que me cabrea Porque bueno, esto es un comentario Una tontería de comentario Pero hay miles Siempre hay cosas malas que decir Y me lo curro Me estoy días grabando Pendiente de la cámara todo el rato Lo edito Lo tal Lo subo Y se me quitan las ganas De entrar al vídeo Porque recibo comentarios de mierda Lo siento Y digo Es que se me quitan las ganas de subir Luego preguntáis ¿Por qué no subes? Porque no tengo ganas De recibir negativo O sea, no es que me molesten Los comentarios personalmente Es que me molesta Que me carguen de energía negativa Que no vale nada O sea, lo siento Necesitaba desahogarme Estoy con la regla Estoy mal El otro día Cuando subí el anterior vídeo De la rutina de pelo Grabé ese vídeo Con bastante ilusión Porque sabía que os gusta mucho El tema del pelo Que me preguntáis muchísimo Considero que A mí me gustaba el resultado Al exportarlo Hubo un problema con el sonido Y se me movió La tira del sonido Se me movió Entonces quedaron desajustados Los volúmenes Y no me di cuenta Porque me revisé el vídeo 500 veces Y fui a exportarlo Que se jodió Y no lo revisé otra vez Y entonces Me supo muy mal Porque yo lo hice con ilusión Estaba contenta de mi vídeo Lo subí Y a los 10 minutos Todo eran comentarios Malísimos Que me chafaron un montón Porque es como He dedicado mi tiempo A hacer esto Yo estaba contenta Y de repente Así Me habéis hundido En un momento Y dicho esto Que os acabo de meter 3 minutos Hablando Podemos proseguir A sacar la lavadora Básicamente lo digo Porque siempre os pensáis Que No sé Como que nos sentimos Que nos da todo igual Y no ¿Sabéis? O sea No Os enseñéis cosas Porque yo quiero Pero tampoco Significa que por ello Tenga que trabarme Bueno Los comentarios Cada día Porque no me apetece Porque soy persona Y justamente Soy muy sensible Y No Ahora ya seguimos ¿Vale? Ya volvemos a estar contentas Que hoy tenía un día positivo Bueno Estoy como medio imbécil Porque Quería grabaros la comida Acabamos de bajar Al Al bar de abajo Porque no O sea Me ha llegado muy tarde De trabajar Y no teníamos nada En la nevera Pero básicamente Cuando bajamos al bar Nos comemos un plato combinado De pollo a la plancha Con dos huevos Y ensalada Bastante fit Y muy rico Y se me ha olvidado O sea Llevo toda la hora pensando Ah Graba ahora Pues no he grabado Lo que sí os voy a grabar Es como me como mi postre Un trocito del yanqui Que está muy bueno Bueno Kinder no sabe Estar en el sofá Si no Me pongo Con la manta Y se pone debajo Venga Seo Seo Y Ya está Ya estamos Los dos O sea Los tres Tengo que deciros Que me encuentro un poco peor Es que yo los mediodías Y las noches Es donde peor me pongo Cuando estoy mala Y me duele muchísimo la cabeza El Fernadol Bueno Después de jugar un ratito Me he acostado Porque me he encontrado O sea muy mal O sea de hecho estoy bastante jodida Pero bueno Tengo que cumplir No os lo he enseñado Porque quería ir más rápido Pero os he enseñado el resultado Este es el make up Que me gusta bastante Los ojos los he hecho como siempre Eyeliner con Con lápiz De ojos No con eyeliner Porque así queda como No sé si lo podéis ver Como mucho más suave Y abajo llevo Este eyeliner Plateado Que es de NYX Os lo recomiendo muchísimo Me lo compré el otro día Y lo he estrenado hoy Y muy guay La verdad Me gusta mucho como queda Y me he hecho estos dos mañitos Porque el festival es así tipo Tecno Así con rollo Ya sabéis ¿no? Rollo tecno Entonces Pues me parecía que estos mañitos Quedaban bien para la ocasión Y como tenía el pelo sucio Pues Perfecto Este es el top que voy a llevar Y os enseñaré el outfit Pero cuando vuelva de sacar los pelos Vale Os enseño el look Todo es de Bershka Porque como os he dicho Es un evento de Bershka Y el rollo era así como Muy tecno No me siento muy En mi rollo para nada Pero me parece que Sí que Que pega para la ocasión Así os lo voy a enseñar entero Estas gafas así Súper retro Me encantan Los mañitos Este collar Este abriguito Normalmente acabaré sin Pero de momento hace frío Es súper mono Me voy a quitar las gafas Porque no veo Este top Que mira Sí que me parece muy usable Con unos jeans Y con todo Perfecto Esta faldita plateada Que no soy yo muy de Pero ¿Veis? Es muy mona Y estas gotas normales Que esto sí que lo voy a usar Un montón Un montón Al final me parece un look Bastante Curioso y guay Nos vamos corriendo Acabamos de llegar a casa Hemos ido a cenar también Y hemos sacado a los perritos Como veis Make up intacto Mira el eyeliner Es que sigue igual Y me voy a desmaquillar ya El momento que más odio ahora mismo Porque me da una pereza Nos ha puesto la cabeza Como un bombo ¿Cómo se te ha puesto la cabeza? A ver Yo sigo hasta mareado No voy más Os cuento Es que Había como una cosa En 3D Una cosa muy rara ¿Vale? Como que tú te estirabas en el suelo Y toda la cúpula Era en 3D Nos ha mareado tanto Ha habido un momento Que yo me sentía hasta mal En plan estaba bien Y tenía ganas de vomitar De lo mareda que estaba Antes se me ha pasado Pero a Fer se ha quedado tocadillo Y de hecho Quieres dormir ya Porque está súper mareada Me desmaquillo y a dormir ¿Estás feliz? Gracias por ver el video.